Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más Inmade en mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Jamás comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que dolera tan sol Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Que te vaya a ver Y cuando te toque por mí Es de verte aquí Escucha Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo? La vida es todo Fue de esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo que Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte, verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque por mí Espero verte aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!